¿Qué nombre es Manuel Eparza? ¿Dónde nació? Aldo Rosario ¿Usted qué interpreta en el grupo, maestro? Yo en el grupo soy cajero de tambora Soy gritador de la tambora ¿Qué quiere decir gritador de la tambora? Yo soy gritador de la tambora ¿Cómo grita, maestro? Haga un ejemplo, por ejemplo ¿Cómo se grita en la tambora? ¡Uy! ¡Ah! Como el ayombero, algo así ¡Agua! ¿Otra vez, maestro? Otro, otro, otro ¡Agua! Yo cuando grito a la tambora yo pido agua pero es que no saben qué agua es Es agua fuerte Es el trago ¿Usted fue el que inventó eso? ¿O ya se lo decían antes? Eso lo invento mi ahora después Ya después Cuando yo veía que estaba seco y no me lavan nada pues yo pedía agua ¡Agua! 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 Pero era aguardiente Aguardiente, claro Aguardiente Eso es lo que los padres me ponían a ver yo Pero está el hombre pidiendo agua ¿Y qué agua es, hombre? Porque yo era agua de la tina El padre Hasta que uno que me trajo Y yo era agua de la tina Uno me trajo dos botellas de ron y después que ya pedirle me trajo una botella de agua de la tina Y yo que sé con agua de la tina ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Hombre! Bueno, muy bien Vamos juntos, maestro Vamos a ver Caballero, su nombre, por favor Yo soy de Balsa Matos ¿Dónde nació? Aquí en Alto de Rosario ¿Ya? ¿Cómo se inició en la música? Yo me inicié en la música de tambora cuando estudiaba aquí en el colegio de Alto de Rosario Era músico Sí Sí, interpretaba interpretando el tambor ¿Curulado? Sí ¿A quién le aprendió? Bueno, yo aprendí realmente fue escuchando y que yo me ponía como me gustó me ponía a tocar y así aprendí ¿Usted vio que la juventud de esta población también le gustaba la tambora? Sí ¿Sí? Sí, hay muchas personas que le gusta la tambora ¿Usted cree que esta tradición va a continuar? ¿No se va a perder? Si uno le pone empeño no creo que se termine Si puede seguir o no ¿Qué ritmo se interpreta dentro de la tambora? El Si interpreta la tambora, tambora Tambora, tambora Sí y el chanté y otros otros ritmos que en el momento no se me escapa el tambor este le llaman el llamador tambor llamador le llaman aquí ¿seguro? ¿Usted que le dice maestro? No, pero bueno él él que tiene una experiencia ¿Cómo le llamaban a ese tambor aquí maestro? ¿Cómo le llaman? Llamador Tambor llamador ¿Y cuál es el tambor ¿Cuál es el tambor currulao? Ese es el mismo Ese es currulao Es que ese aquí tiene varios nombres Ese le dicen currulao Llamador Tambor Pero aquí el propio nombre Vaya a buscar tambor o no si estamos Ya El nombre es tambor Eso Está bien Vamos a hacer un patrón de tambora por favor Solo Solo el tambor Sí Ok, muy bien Maestro Ahora Acompáñame El hombre Este Es hijo de un primo hermano mío Sí Muy bueno Y como que le va a tirar Porque él no sabe eso Ah bueno ya Él es que le va a coger ¿Cómo se llama esto maestro? ¿Tambora? ¿Tambora? Sí, es tambora Sí, es llamada ¿Llamada? Llamada ¿Dentro de la tambora 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 Ahora Acompáñame Por favor ¿Cómo sería? Dele Dele ¡Ai! ¡Huy! 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 ¡Chuy! ¡Chuy huy 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 ayي奥ua Ritmo berroche ¿Cómo es el berroche en la tambora, maestro? Regala su nombre por favor. Donde nació? Con quien aprendió? Con el maestro. Muy bien. Podría tocar por favor algún patrón del ritmo tambora tambora. Donde nació? Donde nació? Donde nació? Donde nació? Donde nació? Donde nació? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Tiro, sí! ¡Vete verroche, maestro! ¡Verroche! ¡Vete verroche! 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 el caballito de dónde nació está que éste son muy bien el ritmo de qué esto es de tambora 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 bueno cuando quiera maestra y dice vamos y dice ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!